¿Qué es esto? Sí Para, para, para que nos vamos a engañar Con Franco viviríamos mejor Eso era un gallego de verdad ¿Qué hizo el gallego si eso se enfreitó? Por las calles se podía andar No había tantas motos y tantos coches Se hacía más deporte y se corría un altar No vea cómo corría cuando los grises venían detrás Y como alumnos cuernos entretenían No sabía nadie de noche Se iban hasta los que no tenían dinero De vacaciones al extranjero Pero no se escuchaba Nadie quedarse Pues fíjate si Franco era brillante Que cuando aparecía en el mismo instante La gente hacía sin pano deslumbrarse Cuando salió a María Navarro Diciendo que Franco ha muerto Español leyes Española Española Fui mojá Cercó la pared Que siquiera siento Y no quedo tan contento Que el vallero caído Tengo que ir porque todavía no he ido Pa' ese asento Primer paso doble de la chirigota De Antonio Pedro Serrano De Carmona Los Siesos Que dedican pues a Francisco Franco A un gallego que conoce sobre todo A varias personas anteriores a 1975 Yo desde luego no lo conocí Usted es muy joven Usted es muy joven Usted lo conoce solo por los libros La chirigota de Carmona Que siempre se queda en las puertas de la final El año pasado especialmente Con aquellas gallinas corraleras Acorraladas y acurrucadas En un corral corriente Ahora dilo tú correctamente En el 98 estuvieron aquí Con los pibitos de las botellonas Que tienen en el pelito así lasio Como Guti El del Madrid Vale canijo ¿Y te acuerdas de aquellos Los demonios retorcillos? Si, si Los demonios que tienen Los puernos retorcillos Lo mismo que tu marido Tengo, 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 tengo un nieto Tengo, tengo, tengo un nieto Tenga, tengo un medición Tengo las comienzas Tengo Tengo paramis Y arme la ecografía, nos dijo el médico Lopita Parece por mi madre que están echando un revoltaje de barro al fado ¡Oh! 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 Te ando montar en con los pastosillos, por eso escopeta de plomillo, carga las balas ¡Viva punta! Y en lugar de montarse los casarritos, saca de su bolsillo su cuadernito Y juega a los civiles poniendo multa Desde que entró el polerio, sus notas son diferentes No con eso ven salientes, ningún suficiente, ni muy deficiente Pues le ponen solamente Costa a su retoño y se lo meten en el mismo coño ¡Directamente! Costa a su retoño y se lo meten en el mismo coño de la gente Digo que no es la única agrupación de Carmona que se ha presentado este año al concurso También hay una comparsa, la comparsa de los filósofos Aunque en esta ocasión no han logrado entrar en semifinales Vamos a escuchar los cumples El gran burro romero otra vez más vuelve por su cuero Ha pegado las pantallas Pero al final ha vuelto La cosa ya se ha resuelto Y el domingo se casaba Su esposa ha preguntado ¡Ay, tu roqueta ha pasado! Esto ha sido escandaloso Y el bolero le contestó Es que con la boda yo me he puesto nervioso No tenía ni amor, ni el traje, ni el compite, ni el viaje Ni los anillos de oro Y dije voy a dejarlo, no vaya a ser que vengo al tono Esos cinco caídas y nos han reído con eso ¡Jurados, fiestos, jurados, fiestos! ¡Jurados, fiestos, fiestos, fiestos! ¡Jurados, fiestos, fiestos, fiestos! Cuando la nabo Ya sale del escurroque Y pa' por ella Si se está haciendo de noche Cuadra que su marido Y pa' eso ahí está el tío La recoge con su coche Pero cuando él no puede Recogele a su mercene Porque está en el extranjero Entonces ¿quién va del tirón? Alberto Ruy Gallardo Que es su compañero Eso es como de chico Cuando jugaba a su grito La ley de la botella Que como todo el mundo sabe Que se la tira Que va a morir ya Esos cinco caiganí Nos han reído con eso ¡Jurados, fiestos, jurados, fiestos!